Buenas noches, soy Pedro Tenorio y esto es Punto Final. Vamos a ver lo que el equipo de Latina Noticias ha preparado esta noche. Claramente, un hecho que ha sacudido a la policía. La posible existencia de un escuadrón de la muerte denunciado por inspectoría de la propia institución. ¿Cómo operaba esta organización presuntamente criminal y la defensa de quien ha sido sindicado como su cabecilla? Aquí, en Punto Final. La delincuencia operó, pese al incremento de seguridad por fiestas patrias y el cambio de mando. El feroz ataque de marcas en San Isidro que acabó con la vida de una cambista. Imágenes de su ataque y de la persecución en videos exclusivos. Pero también hay hechos que ocurren en las carreteras del Perú, ustedes lo saben. Y el asesinato del joven empresario Alfonso Elías ha sacudido también a la sociedad porque se trató de un padre de familia. Como usted o como yo que decidió salir de la ciudad por fiestas patrias y terminó a manos de delincuentes que operan con total impunidad al norte de la capital. En el plano político, muchos temas han llamado la atención. Pañuelitos sobre la cabeza, bailecitos. ¿Acaso hay un nuevo personaje mediático en marcha? Pedro Pablo Cuchís que asumió la presidencia y él y sus familiares empiezan a imponer un nuevo estilo. Alguien piensa en el Mujica de Uruguay como ejemplo que se estaría siguiendo. Y no todo es angustia, denuncia o incluso expectativa por lo que pueda venir. También hay historias edificantes. Carlos Farfán, un joven padre de familia que se ganaba la vida cantando en microbuces, triunfó en Yo Soy el año pasado y hoy graba su primer videoclip más peruano que nunca. Esto y mucho más es Punto Final. Esta semana un auténtimo terremoto ha sacudido a la Policía Nacional. Un informe de inspectoría no es especulación de periodistas ni elucubración de quien quiere difamar a la institución. Sino la propia inspectoría de la Policía Nacional apunta a la posible existencia de un escuadrón de la muerte que estaría asesinando a delincuentes a cambio de obtener ascensos en operaciones fraguadas. Hay casos y testimonios. María Orna ha presentado un importante, un enjundioso reportaje que comparte con ustedes. Es importante. Fueron reconocidos como un grupo de élite que desarticuló supuestas organizaciones de peligrosos delincuentes. Un comando de élite que se convirtió en el orgullo de la policía por ser un grupo de inteligencia capaz de detectar y neutralizar asaltos, secuestros y asesinatos. Ha estado apenas, creo que no ha llegado una hora de secuestro. Pero detrás de estas espectaculares intervenciones había una oscura historia que se fue develando al terminar el gobierno del presidente Ollantumala. Este es el documento que consigna la investigación a 16 oficiales y 80 suboficiales de la policía. 96 policías acusados del presunto asesinato de 27 personas que habrían sido señaladas como delincuentes en supuestas operaciones policiales en Lima, Ica y Chiclayo. Operaciones de alto riesgo que según las investigaciones habrían sido dirigidas por el comandante de la dirección de inteligencia Raúl Prado Rabines. Estamos ante una situación mucho más grave que incluso el hecho de un grupo paramilitar o un escuadrón de la muerte. Noviembre del 2012. Este depósito en Puente Piedra fue el escenario de un espectacular balacera entre agentes de la SWAT y supuestos delincuentes que iban a secuestrar a un empresario de colchones. Estas son imágenes exclusivas que son parte de la investigación de inspectoría de la policía para determinar si en este escenario hubo o no un enfrentamiento armado. Tenían planeado secuestrar a un empresario cuya fábrica se encuentra al costado del lugar de la intervención. Todos le creyeron a este comandante. Arriba del comandante estaba este general César Cortijo que era jefe de la divincuente. Fue el primero que se encontraba en Puente Piedra dando declaraciones que mi hijo había asaltado, que los tres jóvenes se habían asaltado, habían secuestrado a un colchonero que no existió. Una operación exitosa para el comando policial de aquel entonces que frustró el secuestro del empresario Raúl Vadillo Marcelo y que además supuestamente descubrió que tres policías en actividad eran integrantes de una organización criminal. Parece para quien no conoce de estos temas, por lo menos insólito que un policía pretenda secuestrar con un chaleco policial, con una identificación colgada al cuello. Aquí fueron abatidos el teniente Franco Moreno Goyeneche y los pseudooficiales Roger Manrique Torres y Víctor Monllo Valdera. Yo como padre, mi esposa, mis hijos, mis nietos, su esposa, imagínense cómo han quedado devastados hasta ahora. Hemos seguido luchando contra ese monstruo que existe en la policía para que puedan salir las cosas a la luz. ¿Y cómo supo la policía de este golpe? Gracias a una paciente labor de inteligencia. Al menos eso es lo que este grupo policial habría hecho creer. Porque él no estaba acá de vida. ¿Cómo? Él estaba de vida. ¿El día que intervinieron al policía si no se encontraba acá? No. No, ¿qué secuestro señoría? ¿Dónde está el empresario? ¿El nombre del empresario? ¿Dónde está? Este exitoso caso fue dirigido por el comandante Raúl Prado Radines. Cuatro años después, un informe de inspectoría, que ya está en el Ministerio Público, revelaría que estas operaciones no habrían sido más que montajes para ganar ascensos. Ustedes, sinceramente, se convierten en el ejemplo, pero más que en el ejemplo, en el acicate, para que sigamos trabajando, para que sigamos creyendo. Y es que en su afán por obtener condecoraciones, según el testimonio de un colaborador eficaz, habrían convocado a delincuentes comunes, a verdaderas emboscadas, para asesinarlos. Tal y como se aprecia en este documento. El capitán Prado Radines nos hacía creer que el trasladar a los delincuentes a los lugares planeados era para ser intervenidos, como si estuviera previniendo la comisión de un asalto. Hacía creer que se había producido un enfrentamiento. Es sumamente peligroso, porque nos lleva a tiempos en donde, al parecer, una suerte de conciencia colínica o de una técnica del tipo colina, del grupo colina, está apareciendo en las fuerzas policiales. Los sujetos estos, los policías estos, lo que buscaban eran ascensos, eran becas, eran mayor dinero para sus operaciones. Fueron seis operaciones policiales que, según una investigación de inspectoría de la policía, habría existido un grupo policial dedicado a inventar falsos operativos. 29 de junio del 2015, kilómetro 2 de la carretera Ramiro Prialé. Eran las cinco de la mañana, y un nuevo trabajo de inteligencia frustró el supuesto asalto a un grifo. Aquí, se dijo que también después de un enfrentamiento, cinco delincuentes fueron abatidos. Pero en ese escenario, un testigo clave que vivió de milagro, y que hoy en exclusiva, cuenta su escalofriante testimonio. Yo escucho un disparo, y revienta mi luna. El carro de Luis Laos estaba estacionado frente del vehículo donde los delincuentes fueron interceptados. Y es segundo después de la balacera, que según su testimonio, un policía lo atacó. Me sacaron acá, me bajaron, me tiraron al piso, me rebuscaron, me pisaron, me decían de todo. Luego, se juntaron un grupo de policías de la SUA y con la de Inincre, que llegaron más policías de la de Inincre, de chalecos de Inincre. Que estaban hablando, pero yo escuché que dijeron, enfríganme. El vendedor de cometas y padre de dos hijos no entendía por qué la policía le disparaban. ¿Y qué pasa cuando este policía se pone acá? Él mismo se va para adelante, y él mismo me empieza a disparar. Saca su arma y me empieza a disparar. Y yo me quedo, hago de la manera de protegerme, ¿no? Así. Ahí me impacta un muñeco izquierdo, que estaba por acá de entrada, acá se alojó. Me impacta el hombro derecho, con fractura, y antemano de entrada y salida. Se regresó, me volvió a sacar al piso. Me volvió a sacar, me tiró al piso, y eso antes de tirarme al piso, a su otro compañero le dice, este, o sea, hacia mi persona le dice, este c*** todavía no muere, me dice. Aquí, según la manifestación del colaborador eficaz. El comandante Prado Rabines planificó el aniquilamiento de cinco personas, incluyendo a un comerciante en la venta de cometas. Caso Chincha, 21 de septiembre del 2012. El mismo grupo de inteligencia de la policía, dirigida por el comandante Prado Rabines, descubrió que un empresario sería secuestrado. ¡Alto! ¡Alto, alto! Eran las siete de la noche, cuando el empresario José Candioti regresaba a Cañete a su casa en Chincha. Allí, cuatro sujetos lo secuestraron. Solo una hora después, cuando los secuestradores llegaban a un terreno descampado, un equipo de la SWAT rescató al empresario, y en otro enfrentamiento armado, eliminó a todos los delincuentes. ¡Alto! ¡Alto! Ponga atención a este video exclusivo, que habría sido fundamental para que la investigación determine que aquí no habría existido un enfrentamiento. ¿En qué momento te ponen esto? ¿En qué momento? Hace un... cuando me sentí acá. ¿Quién te lo ponen? El... policía. Ya, dime, este, bajas acá y ¿qué ocurre con la intervención policial? Ya, yo ni bien bajo, camino unos siete pasos, y en eso, este, lo redujeron a los delincuentes, pero los... los policías. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí, este, lo dijeron a tuititas, incluso a mí, porque obviamente, este, pensaron que yo estaba incluido en ellos, en ese empresario. ¿Los delincuentes dispararon? No, no los dispararon, todos estaban, o sea, los que dispararon fueron los policías. El entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, fue hasta a Chincha para felicitar el trabajo de la policía. Aquí es el mismo comandante, Raúl Prado Rabínez, quien le explica la exitosa operación. Así mismo lo han traído a un lugar donde ha habido fuego, el personal que ha estado patrullando, han abierto fuego, se ha liberado al señor secuestrado, él indica de que le estaban pidiendo clave de una bóveda y las llaves, porque iban a ir a Cañete a sacar un monto. ¿Es un empresario? Así es. ¿De Cañete? De Cañete. Vive acá en Chincha y acá lo han secuestrado. Realizaron un secuestro creado por el comandante Prado Rabínez, junto al personal SWAT, y simularon una intervención para liberar a un empresario. Luego, supuestamente, de ser rescatado el empresario, los delincuentes fueron activillados, simulando un enfrentamiento armado. Es por ello que la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha abrió investigación por homicidio calificado a siete policías. Se ve claramente en alguna de las pericias, en donde hay herida en trae y salida por la mano, por el codo, o en la parte de la nuca o de la cabeza, con lo cual, obviamente, el sujeto estaba en una situación defensiva, ha sido ajusticiado en ese momento. Según el testimonio de un colaborador eficaz, las operaciones donde participaron este grupo de policías investigados habrían sido dirigidas por el comandante de la Dirección de Inteligencia, Raúl Prado Rabínez. 4 de diciembre del 2013, el exitoso empresario Manuel Coronel Cieza iba a ser secuestrado por un grupo de delincuentes. No piensa en la familia, piensa en los hijos. Aquí, después de un nuevo enfrentamiento armado, seis delincuentes fueron acribillados. Seis delincuentes fueron engañados para supuestamente realizar un asalto a un comerciante. Dichos delincuentes fueron acribillados por personal policial de la DIRCOTE, al mando del oficial Prado Rabínez. Por ese trabajo, ascendieron al grado de comandante. Estas son imágenes después del supuesto enfrentamiento. Aquí vemos al comandante Raúl Prado Rabínez hablando por teléfono. La noticia aquí principal sería que un escuadrón de la muerte, entre comillas, dentro de lo malo que significa, busca pues obviamente desaparecer al delincuente que viene cometiendo delitos y que se ha descubierto y que efectivamente va a cometer necesariamente delitos. En este caso no es así. En este caso se busca captar a sujetos que ciertamente tienen inclinación por la vida delincuente, pero que no están cometiendo delitos. Se les capta, se les enamora, se les cree escenarios delictivos, se les pone en el lugar donde ellos quieren que estén y se les elimina. En junio y octubre del 2012 también se habrían frustrado asaltos en Ate y Santanita. En ambas intervenciones también se vio al comandante Prado Rabínez. En los últimos cinco años el comandante Raúl Prado Rabínez ha recibido siete distinciones. En enero del 2013 ascendió a mayor y un año después, en noviembre del 2014, después del caso Chincha lo ascienden a comandante. Ahora las investigaciones de la 35 Fiscalía Provincial Penal de Lima determinarán si existió o no ejecuciones extrajudiciales. Lo que usted acaba de ver en el informe de María Orna es muy grave y nuevamente no se trata de una especulación periodística, es un informe de la propia Inspectoría de la Policía que se indica la posible existencia de este escuadrón. Vamos a tener en instantes, porque ya se encuentra en nuestro estudio, el abogado de quien ha sido señalado como cabecilla de esta organización. Pero también queremos saber lo que tienen que decir algunos de los policías que están sindicados. Y Fabricio Escajadillo, de Punta Final, acaba de conversar con el general Máximo Ramírez, quien está a cargo de la Dirección de Defensa de la Policía. Esto es lo que tienen que decir. A raíz del reportaje general que hemos emitido hace instantes, es nuestro deber buscar a la otra parte, ¿verdad? Buscar la versión, en este caso, de quien es el defensor de la policía, el general Máximo Ramírez. Una de las acusaciones más graves en todo este caso es que se trata de operaciones armadas para que existan algunos oficiales que logren ascensos, que logren becas. Yo lo que les puedo decir, penalmente, de que ninguna de estas intervenciones policiales que se han hecho fueron al margen de la ley. El informe 08 es un informe que narra avance de las investigaciones que se ha realizado como consecuencia de una denuncia que hace un comandante contra otro comandante de la Policía Nacional. ¿El comandante? Moreno. Contra el comandante Prado, tengo entendido. Y yo lamento mucho que muchos medios lo dan como por cierto, todo este informe, o como ya terminado. Este informe número 08, todavía esta investigación, está en trámite en la Inspectoría del Ministerio del Interior. ¿Qué tendría que pasar para que sea ya concluyente el informe? El informe tiene que concluir con la toma de todas las declaraciones. Inclusive, hasta el momento, tengo conocimiento que ni siquiera se le ha tomado la declaración al denunciado. En todos los hechos que han ocurrido, se denuncian hechos que han ocurrido en Chiclayo, en el Coro Norte, en Zapayal, en el caso del secuestro del conchonero de Romanti, se habla del caso del cometero, en la avenida Ramiro Priallé, en Santanita, en La Floresta, en Chincha, y todos estos casos han sido archivados. Todos han archivados. Porque si se hubiera visto algún tema de exceso del personal policial, tengan la seguridad que el fiscal hubiera investigado por abuso de autoridad. El fiscal concluye en estos casos de que el policía ha actuado de acuerdo a ley y le aplica el artículo 20, inciso 11 del Código Penal. Aquel que actúa en cumplimiento del deber y con todos los pasos que se siguen, como luce la fuerza, está en el centro de responsabilidad y se archiva. En este caso son policías de robo, de secuestro, del SWAT, que ponen la cara, que se enfrentan a los delincuentes. Y yo te digo de casos específicos. Tengo el caso del suboficial Ataokuri. Suboficial Ataokuri, el caso suyo forma parte de esta serie de acusaciones graves contra la policía. Según lo que hemos podido leer y ver en el reportaje, usted participa en una intervención, digamos, medio armada, y que el disparo que usted recibe aparentemente habría sido hecho por gente de sus... colegas suyos, como para un poco pintar esto como una operación exitosa. Aquel día nosotros hemos estado de servicio y nos han informado que teníamos que salir, nos ordenaron, salimos a un operativo con la intención de capturar a unos delincuentes que hasta el momento nos habían dicho que tenían, que iban a secuestrar a un empresario. En el momento del enfrentamiento con los delincuentes, uno de ellos me dispara en el brazo. Van a disculpar ustedes. A él le ha quedado menos válido, ¿no? Yo he quedado discapacitado. A consecuencia de esa... ¿No puede mover bien el brazo? No, mi brazo yo solamente lo puedo estirar hasta ahí. No puedo estirar más. La bala... La bala ingresa por acá. El proyectil ingresa por acá. Y adelante para atrás. Y sale por acá. Nosotros estamos en esta posición. Yo estoy enfundando mi arma, estoy agarrando mi fusil, y estoy... estoy empuñando mi arma de esta manera, ¿no? Y el proyectil ha venido en esta posición, en esta dirección, ha impactado con mi hueso cúbito, destruyendo todo, todo el hueso hasta la articulación. ¿Me quieres decir que esto está siendo acusado como parte de un operativo armado? Así es. O sea que esto también es armado, digamos. También es armado. Por favor, enfoquen bien mi cicatriz, enfoquen bien... El subidón está de baja ya. Esa cantidad de cicatrices que tengo producto de los puntos, porque me han sometido a cuatro cirugías, y hasta ahora no me recupero, y digan que es montado. Digan ustedes, señores periodistas, que han tendenciosamente, estando en esta información, que esto es montado. Digan ustedes, señores de inspectoría, que me están investigando a mí, que he dado mi vida, he dado mi sangre, mi hueso, parte de mi cuerpo a la institución y a mi patria, que esto es armado, es montado. El otro caso que yo les había manifestado del SWAT, y donde no se ha matado a ningún delincuente, como señalan, en el caso del Callao, en el mes de diciembre de 2014, también hubo una intervención con personal de SWAT y personal de robos. En aquella oportunidad... Perdón, un operativo que también está, digamos, acusado. También está. Son todos los operativos que han habido desde 2011 hasta el 2015. Estaban seis delincuentes. Estaban en un bar en el Callao, y había información de que estos iban a secuestrar igualmente al administrador de ese lugar. Y en aquella oportunidad se le tienen a cinco personas que son los que integran la banda de los matitos. Convictos y confesos. Convictos y confesos a todos. General, para hacerlo en resumen, un operativo que termina con el ascenso de, por lo menos, un agente que participó en los hechos. Sí, uno de ellos. Tengo entendido que eres tú, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Soy la segunda Sánchez Castellano. ¿Tú fuiste ascendido a raíz de ese operativo exitoso? Este. Y que algunas personas dicen que es un operativo armado. Para que tú asciendas. Lo que están manifestando, ¿no? Es que nosotros realizamos operativos precisamente para beneficiarnos de los ascensos. Lo cual no es cierto. Porque en mi caso, después del operativo, después que a mí me hirieron en la pierna, me fracturó el fémur, a mí en ningún momento me ascendieron. Inmediatamente no me ascendieron. ¿Cuándo te ascienden? Hemos tenido, bueno, con la ayuda de mis otros colegas que han salido heridos de robos, hemos tenido que hacer una especie de protesta mediante la prensa para que nos puedan hacer un reconocimiento. Es una protesta que llega a punto final en septiembre del 2014, tengo entendido. El reportaje se llama Ser Policía en el Perú. Lo hace Marisol Choquehuanca. Y creo que, corríjame, general, a raíz de ese reportaje que reciente ascienden. Danger Castillo Sánchez, de 24 años. A él también le cayó un disparo, pero tuvo menos suerte que su compañero. La bala le destrozó la pierna izquierda y le pusieron ocho clavos. Él ahora está en Tarapoto e, increíblemente, después de su acto valeroso, vive hoy un calvario. A raíz de ese reportaje ayudó bastante para que se le reconozca recién el ascenso a calcio oficial. Eso es para que ustedes vean que no es cuestión de decir ya al operativo y al centro. ¿Cuánto tiempo después del operativo ocurrió tu ascenso? Este fue en febrero el operativo. Y claro, ¿y el ascenso fue...? Octubre. Octubre. Con mi compañero, que hace un momento habló, me sentí indignado. Me siento... Nuestros compañeros están con la moral realmente baja. Porque nosotros día a día ponemos el pecho para defender la vida de las personas. Defender a personas que nosotros no conocemos. Pero, sin embargo, hay personas que nos acusan que nosotros somos el escuadrón de la muerte. Que nosotros vamos de frente a matar. ¿Cómo actúa un oficial suave? Sobre la forma como... Se habla de que por qué los delincuentes aparecen con cuatro o cinco disparos, ¿no es cierto? Claro, y que son asegurados, digamos. Yo preferiría que esa parte operativa la explique el capitán que es jefe de este grupo. Imaginemos que yo soy un delincuente, somos unos delincuentes y ustedes son suaves que van a ingresar a esta habitación. ¿Qué tendría que pasar para que un delincuente aquí dentro termine con varios balazos en el cuerpo? Nosotros, nuestro entrenamiento para despejar un cuarto es un entrenamiento en el cual en la puerta se forma una estaca, o sea, un grupo de policía suave. Mi posición como número uno, luego que esté abierta la puerta, va a ser ingresar de frente. Y voy a hacer un barrido visual y lo voy a encontrar a usted, que me está apuntando, y le voy a disparar. Porque lo estoy viendo a usted que está con un arma y me está apuntando o me está disparando. Y todos entran casi en el mismo momento. En un hecho real, una persona, un delincuente que está con un arma de fuego, que está enfrentándose a la policía, que está con un nivel de adrenalina sumamente elevado, una adrenalina al tope, no va a morir por un impacto de bala. Eso no es así. Aún la persona, pese a recibir impacto de bala, aún sigue disparando. Usted va a encontrar a cuatro o cinco efectivos SWAT que ingresan por esa puerta y todos los SWAT al mismo tiempo van a encontrar al mismo delincuente. Y van a disparar hacia este lugar al mismo tiempo. Ese entrenamiento incluso lo tenemos registrado. Así es el entrenamiento que hacemos nosotros para bajar a un cuarto. Este es un arma de guerra. Este armamento de guerra fue recuperado en Chincha. ¿Este armamento era usado por quiénes? Por los delincuentes, por los secuestradores en Chincha, que fueron abatidos por el personal SWAT. Tres murieron en el momento y uno fue auxiliado. Lo que me mortifica a mí es que se habla de operaciones montadas, lo cual, digamos, la existencia de un escuadrón de la muerte. Oye, el personal SWAT... ¿Existe un escuadrón de la muerte? Eso, digamos, ni mencionarlo, ni soñarlo, ni pensarlo. Como les digo, en el escuadrón de la muerte actúan en el anonimato. En este caso, el personal SWAT da la cara. Da la cara. Se enfrenta al delincuente. El tema es muy grave porque, nuevamente, no se trata de una especulación periodística. Son los propios policías, uniformados como los que usted acaba de ver, pertenecientes a la inspectoría de la institución, quienes acusan la creación de este escuadrón de la muerte. Nosotros hemos querido escuchar la opinión de estos policías, pero también de quien ha sido sindicado como el cabecilla de esta organización, el comandante Raúl Prado Rabines. Y estamos con su abogado, el doctor Isaac Nonalaya, para que nos dé luces al respecto. Buenas noches. Doctor Nonalaya, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que decir su defendido, quien está imputado como cabecilla, como líder de este escuadrón de la muerte, ante las imputaciones de la propia institución? Bueno, en primer lugar, no solamente como abogado, sino como ciudadano que ha apreciado esta situación, causa estupor realmente que esta situación se presente, esta circunstancia, y se levanten muchos polvos en una situación regular, de intervención regular, como lo acaban de afirmar los efectivos policiales. ¿Qué es regular? ¿Que haya presuntos operativos fraguados donde mueren delincuentes que posteriormente están dentro de un informe de la propia inspectoría? No, don Pedro. Perdón. Regular me refiero a que la policía mantiene una determinada función, de reprimir el delito. Y cada unidad o cada ente, llámese inteligencia, llámese el SWAT o llámese la DININCRI, cada uno tiene una función específica. Entonces, todo obedece a un plan organizado para reprimir. Por eso, doctor, para ordenarnos, ¿qué dice su defendido? ¿Quién ha sido sindicado como el cabecilla? El comandante Raúl Prado Radines. ¿Que es inocente? Totalmente inocente. ¿Y a qué se debe entonces este informe de inspectoría? A ver, vamos a ir por partes, don Pedro, porque es importante informar con claridad. Doctor, es importante que usted precise, por favor, porque el tiempo en televisión es corto. Él rechaza la acusación. Entonces, ¿por qué la propia policía, un sector, porque hemos visto que hay otro que se defiende, ¿por qué un sector de la policía lo acusa en este caso tan delicado? Permítame, por favor, explicar. El informe 08, que se menciona y se da como si fuera reciente de este año 2006, es de marzo del año 2015. Este informe, que es de marzo hace un año y cuatro meses, se realiza a solicitud de una denuncia que hace un comandante, Moreno Panta, al comandante Prado Rabines Raúl, atribuyéndole una serie de hechos que han sido materia del... Pero, ¿qué pasa? Lo curioso es que, existiendo un hecho de esta naturaleza, lo acoge inspectoría a inspectoría, mediante un procedimiento regular establecido por ley, tiene determinados plazos para poder realizar una investigación preliminar en 10 días, y si encuentra mérito, comunicar, notificar al interesado. La persona que está siendo señalada es mi patrocinado, y mi patrocinado, en este informe, durante el proceso de investigación, jamás fue citado ni notificado. ¿A qué cree usted que se deba esto? Tendría que explicar la persona que evaluó... Pero usted como abogado, usted como abogado... Que existe una... Ante un informe de inspectoría, que yo como ciudadano considero que es importante y que tiene que ser respondido, y que ya está en manos de la Fiscalía, porque la Fiscalía ya se abocó a una investigación sobre este tema, ¿por qué se sindica a su defendido? A ver, hay dos brazos aquí. Sí. Presumo que exista una acción tendenciosa de no investigar debidamente o recortarle el derecho de defensa a mi patrocinado, contraviniendo lo que establece el reglamento y la ley propia. ¿Se trataría de una venganza dentro de la policía? Yo no podría mencionar si se trata de una venganza o no, simplemente establecer que hay irregularidad en el proceso de investigación. Si a mí me indican, me señalan como autor de un hecho, por garantía constitucional y presunción de inocencia, lo mínimo que debo hacer, señor fulano de tal, esto es lo que están diciendo de usted. Citarlo. Citarlo. Lo que no ha sucedido en 14, 15 meses. Doctor. Le digo previamente. Sí. Simultáneamente es cierto que también la inspectoría, al advertir que era necesario comunicar los hechos, lo hizo a la 35 Fiscalía Provincial Penal. La 35 Fiscalía tomó conocimiento en el mes de febrero del año 2015. Estamos hablando de 12 y 5, 17 meses. Es importante ese punto, pero también hay algo que a quienes no somos, a los que estamos observando este tema nos llama la atención. ¿Por qué siendo su defendido, el comandante Prado Rabines, un oficial destacado de inteligencia que tiene que ver con Dirkote, está involucrado en el accionar de SWAT? No, no necesariamente Dirkote, sino él es un hombre de inteligencia y ha trabajado en los diversos lugares de inteligencia. ¿Por qué aparece en estas escenas de combate directo a la delincuencia, que es un trabajo de otras unidades? No necesariamente la que él maneja. No, no, no. La unidad de inteligencia... Por eso, aclárenlo. La unidad de inteligencia es la que acopia, la que recibe la información, la canaliza, la informa, la procesa, y al considerar de que deba ser un objeto real de investigación... O sea, está dentro de sus atribuciones. Así es. ¿Por qué, si usted me dice que este informe tiene más de un año, no ha habido un avance, su defendido no ha hecho un esfuerzo mayor para encarar esta situación? A ver, en primer lugar, reitero, no ha sido notificado, no ha sido notificado, y este informe, que fue en materia de una investigación, le recortaron su derecho de defensa, y lo que es más, se habla en estos momentos de que se habrían fabricado situaciones, efectivamente, pero fabricado por efecto del proceso de investigación. Y quiero que, permítame 30 segundos... Es importante, nosotros hemos podido, hace instantes, mostrar la respuesta de dos policías que están involucrados, que han sido sindicados en este informe, y ahora estamos escuchando la voz de la defensa, del comandante Prado Rabines, que es importante. Solamente queremos apuntar que este tema ya está en manos de la 35 Fiscalía Penal, que se va a hiriar, y que seguramente se va a aclarar la participación. Tenemos que pasar a otros temas también. Yo quisiera que usted me permita, brevemente, para cerrar, de que durante el proceso investigatorio que se realizó la inspectoría que dio lugar a este informe, se cometieron excesos y irregularidades. Una de ellas es que... Con esto cerramos. Con esto cerramos. Existe una declaración jurada de una de las personas mencionadas que presuntamente se había camuflado que ha informado que el gobierno de la cargo de investigación... Usted dice que un testigo de inspectoría se ha desdicho. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que digo es que la persona que fue en materia de intervención en su contra, o sea, que fue objeto de un presunto plagio, ha sido... Ha informado de que él habría sido la persona que le habría pretendido influir. Es importante aclarar esos temas, pero sinceramente le digo, doctor, que las respuestas todavía son muy gaseosas. Y siendo un tema que podría estar hace un año allá en el candelero dentro de la policía, requerimos un desmentido mucho más tajante que el que usted ha compartido con nosotros. A ver, yo... Está bien. Creo que ha tenido oportunidad de exponer el tema. Han hablado otros policías. Vamos a continuar atentos a este caso porque está ya en manos de la fiscalía. Permítame, permítame... Le agradezco mucho. Permítame simplemente, don Pedro, lo siguiente. No es el lugar, ni el momento, ni la circunstancia que mi patrocinado pueda hacer los descargos. Tiene que hacerlo en las sedes y entidades correspondientes donde ha acudido. Y nosotros estaremos ahí, doctor, para aclarar el tema ante la ciudadanía. Muchísimas gracias porque tenemos que pasar a otro tema que también nos ha sacudido como sociedad. En estos días de fiestas patrias donde se incrementa la seguridad, se cierran calles en Lima, hay una serie de medidas que se toman para aumentar la presencia de la autoridad, por decirlo de alguna manera, los marcas han operado impunemente en el corazón de San Isidro y han acabado con la vida de Gloria Aguirre, una humilde cambista quien, en un reportaje que vamos a ver a continuación con opiniones recogidas por Fabricio Escajadillo con sus familiares, encarna la desesperación en la que estamos inmersos los ciudadanos hoy en día. Una tarea para este gobierno que acaba de iniciar. Veamos el informe. No la toques, papi, te quedan a la ambulancia. ¡No la toques, papi! Tranquila, tranquila, tranquila. No la toques, papi, por favor. No respira. Tranquilo, tranquilo, va a venir la ambulancia. Espérate, espérate, tranquilo. Tranquilo, no la agarres. Es peor, no la toques. Es peor, es peor. Me fui al banco y justo estaba en el banco y escuché unos tiros. Entonces, al escuchar los tiros salí corriendo. Y cuando corría a la esquina donde mi esposa trabaja, la esposa estaba tirada en el suelo. Cuadra cinco de goña. Suéltala, suéltala. Cuadra cinco de goña. Yo no respiraba, ya no dijo nada. Yo la reanimaba. Lo besaba para que se levante y nunca más se levantó. Es el atardecer del miércoles 27 de julio último en una esquina del corazón financiero de San Isidro. Un esposo acaba de llegar aterrado al pedazo de vereda donde su mujer cambista de dólares hace segundos acaba de ser baleada para ser despojada de una bolsa con 30 mil dólares. Cuando salí corriendo del banco y los delincuentes se escapaban disparando como si fuera el viejo este disparando. Y corrí hacia la esquina donde estaba mi esposa y mi esposa ya estaba tirada en el suelo con el cuerpo abajo y le habían disparado directo al corazón. Amigo, ¿qué es eso? Tres minutos fueron suficientes para quitarle la vida a Gloria Aguirre Vega de 46 años, una cambista que hacía 20 años laboraba todas las tardes, ella, su esposo y su hermana en la misma esquina a pocas cuadras del Hotel Westin. Una escena de pesadilla que esta semana todos hemos sido testigos en el que se supone debía ser uno de los puntos mejor resguardados de Lima. 5 y 15 de la tarde en la céntrica calle Begonias frente al centro financiero de San Isidro. Dos camionetas grises se cuadran frente a un banco donde en la fachada hay cambistas de dólares diferenciados del resto de civiles por sus chalecos verdes. Ellos están trabajando. Observe, la camioneta que está atrás con luces intermitentes encendidas parece mantenerse ahí con un afán raro. Abrirle cancha como se dice en el argot delincuencial a la que va adelante. Veinte segundos después la camioneta que va a la cabeza avanza a pocos metros y entonces todo inicia. Desde dentro bajan cuatro encapuchados con armas automáticas. Corren hacia la esquina donde Gloria Aguirre y su hermana están cambiando dólares y ante la mirada estupefacta de choferes y peatones. Tres de los delincuentes forcejean con la mujer con el afán de quitarle el canguro lleno de billetes. El cuarto queda a algunos metros rezagado dando disparos al aire como cubriéndolos ante la posible reacción de agentes de seguridad que salvo uno en ese momento no llegaron a reaccionar del todo. El que reaccionó fue un guachimán de ese banco que huyendo tras disparar a los rateros cae alcanzado por una bala de ese cuarto delincuente que desde atrás lo ha visto huir. Todo pasa muy rápido. Gloria Aguirre aún con vida opone resistencia. Tres de ellos regresan a la camioneta con parte del boctín entre las manos y uno el que queda atrás. Hambriento por más planta jalonea a la mujer y le deserraja cinco disparos a quemar ropa. Ya caída a la víctima esa bestia aprovecha para quitarle su canguro. Casi con la camioneta en marcha logra subir y desaparece con sus compinches. Las personas que están en el alrededor le han avisado le han alertado ten cuidado porque estas personas están media sospechosas y en eso se han venido con todo y de frente al palazo y bueno le quito la vida pues a mi prima hermana bueno la cual le está dejando hijos, nietos no, su esposo que también trabaja de lo mismo. La dejé tres minutos nomás y se la llevaron es un crimen no sé en qué país estamos viviendo algunos pasos del Westin donde estaban todos los invitados del presidente Kuczynski esté lleno de tanta seguridad y hayan pasado por su cara tirando al aire como si nada eso es lo que más me indigna a mí. Carlos Arámbulo es el viudo que ha tenido que ver a su mujer morir así una pareja que se conoció a los 16 años de edad y que nunca se separaron hasta el miércoles pasado padres de dos hijos y siempre cambistas de dólares en la misma esquina donde también laboraba como cambista María Aguirre la hermana de Gloria otra testigo del crimen que se salvó de milagro era mi hermana mi amiga mi hija porque soy su hermana mayor no hay consuelo para el dolor porque era era parte de mí Dios mío este dolor nadie lo va a quitar no va a volver desde dentro del establecimiento financiero a donde había ido el esposo minutos antes a cambiar plata el encuadre de otra cámara de seguridad que da a la calle capta a la hermana a María Aguirre sentada en su banquito de todos los días a unos metros de ella en un ángulo ciego de esa cámara está Gloria quien de ninguna manera imagina que esos son los últimos segundos de su vida María está hablando con un cliente de eterno cuando de repente los balazos de esos cuatro delincuentes retumban en toda la calle de Goñas la señora deja su bolsa mira porque los patas vienen de frente a la barra del suelo la mujer solo reacciona a meterse al local comercial a sus espaldas y entonces esa cámara capta a los delincuentes actuando uno de ellos se lanza al bolso lleno de dinero que María ha dejado al salir huyendo otros dos se abalanzan a Gloria metros más allá la cámara capta como dos sujetos luchan con Gloria que acaba de caer al piso luchan para quitarle su ganguro y la arrastran varios metros hasta que se ve claramente a la mujer con su chaleco verde caer casi muerta el último de los delincuentes en ese segundo regresa y le arrebata lo que queda del botín todo está consumado este es el momento exacto en que el esposo desfavorido haya a su mujer aún respirando y metros más allá tendida entre los autos inmovilizados una segunda víctima se desangra con un balazo en la pierna se trata del agente de seguridad privado que antes de caer herido por uno de los delincuentes repelió el robo un héroe que en ese momento habla por celular para tranquilizar a su mujer quien está enterándose de lo que acaba de pasar pero Gloria y este agente no fueron los únicos alcanzados por los cerca de 20 casquillos hallados en la escena de esta pesadilla en esta zona exclusiva de Lima un lustrabotas llamado Moisés Baigorria también fue alcanzado por una bala un hombre que en la cámara de seguridad solo muestra el zapato segundos antes del ataque y que al verse en medio de esas balas dirigidas a los campistas no pudo escapar un modesto lustrabotas que como Gloria y Carlos y María viajaba a diario desde Pamplona Alta a San Isidro para trabajar un compañero que trabaja ahí en la esquina un chico que nosotros cuando estábamos trabajando el chico llegó muy chiquito de la sierra con su bolerito aprendió a lustrar y mire él por cubrir a mi esposa le cayó una bala en la pierna y ahora el chico está con la bala adentro que bueno entonces está ya bien de salud yo creo que sí porque hay una bala en la pierna le cayó en la pierna en la pierna sí tanto el guachimán y el lustrabotas sobrevivieron al ataque pero se mueren de miedo de hablar temen represalias de esos cuatro asesinos que aún andan sueltos y que horas después del robo dejaron la camioneta usada en una calle de la victoria una camioneta que días antes había sido robada en la fachada de un ingeniero de minas que vive en san martín de porres un grupo de homicidas que tarde o temprano van a caer y van a pagar las lágrimas que me salen a mí no son de dolor sino de impotencia y de cólera porque este país está cada vez peor porque de la nada se lleva una madre trabajadora un ejemplo de mujer una hormiguita trabajando cuatro tremendos hombres no pudieron agarrar a una mujer y quitarle una bolsa porque tuvieron que matarla porque tuvieron que quitarle la vida yo voy a decirle a mi chulita que la amo que la amo mucho 30 años trabajando nos sacamos el alma para criar a nuestros hijos mi único consuelo es para que esto no quede impune nomás yo le digo al señor presidente y a su ministro que sea su primer trabajo que tenga en este gobierno que esto no se quede así que por favor hayan resultado usted lo ha visto una delincuencia que asalta a matar no necesitamos anuncios necesitamos medidas efectivas y ojalá que el nuevo gobierno así lo esté entendiendo nos vamos a ir a una pausa en punto final pero vamos a volver con la historia de Alfonso Elías un empresario un padre de familia que salió de Lima y encontró la muerte algo que le puede ocurrir a usted o a mí frente a nuestra esposa y a nuestros hijos lo veremos a la vuelta en punto final se suponía se suponía que este iba a ser un fin de semana como cualquier otro especial probablemente en familia para el joven empresario Alfonso Elías él su esposa y dos hijos se dirigieron al norte de la capital para pasar estas fiestas patrias sin embargo en el camino encontraron lo que muchos peruanos de distinta extracción social encuentra hoy en día asalto y muy probablemente la muerte que ocurrió para que en esta que se ha convertido en una zona liberada solo al norte de Lima ocurra un crimen de esta naturaleza se lo contamos en el siguiente informe pero preste mucha atención de lo que está ocurriendo entre el Santa en estado de emergencia al norte del país y el Callao en medio una gran zona donde la policía no se da abasto y la delincuencia campea estemos alertas buenos días yo soy Augusto Elías soy el presidente general de Arcadia aquí vemos a Augusto Elías Benavides un empresario de 44 años feliz en el día que hizo realidad su sueño Arcadia junto a su esposa y sus dos niños cortaba la cinta con la que inauguraba en 2014 la primera residencia de ancianos cinco estrellas de nuestro país cuenta la mitología griega que Arcadia era un paraíso lleno de paz y felicidad Augusto Elías eligió ese nombre para materializar su sueño crear un lugar maravilloso para los adultos mayores en el que vivan en comunión con la naturaleza ahora los invito a dar un paseo conmigo para que conozcan Arcadia nos encontramos exactamente en Pachacamac en la primera y más lujosa residencia geriátrica de nuestro país acompáñenos bienvenidos a Arcadia punto final tuvo la oportunidad de recorrer con él su Arcadia traída a 20 minutos de Lima en Pachacamac hermosos ambientes independientes y adaptados atención médica 24 horas piscina climatizada jardines peluquería clases de yoga todo para vivir con intensidad y plenitud una tercera edad dorada la idea es que las personas viven acá como un hotel de 5 estrellas y que se sientan perfectamente cuidados y atendidos y sobre todo engreídos esta semana Augusto Elías viajaba con su familia a Guaraz para disfrutar las fiestas patrias pero nunca llegó murió asesinado en la Panamericana de un balazo en la cabeza y otro en el pecho según el parte policial de la comisaría de Guacho a las 9 y media de la noche Augusto Elías detuvo su carro por problemas técnicos en el kilómetro 152 de la Panamericana Norte era la entrada de Guacho el empresario salió de su carro en este oscuro y desolado tramo de la Panamericana para revisar el motor de pronto tres delincuentes armados se abalanzaron sobre la camioneta donde estaban su esposa y sus dos niños de 4 y 8 años Augusto Elías vio como su esposa era arrastrada prendida de una de las maletas hacia los matorrales entonces sacó su arma y se desató la balacera hasta 14 casquillos de balas se encontraron en este lugar los delincuentes se dieron a la fuga y hasta el momento no ha habido ninguna captura Augusto Elías tenía licencia para portar armas de defensa personal además practicaría el tiro deportivo según las investigaciones su pistola quedó con 6 balas en la caserina y la policía presume que hirió a dos de los tres asaltantes el kilómetro 152 de la Panamericana se encuentra junto a un barrio conocido como Chonta en el distrito de Santa María la población vive aterrorizada por bandas del crimen que asaltan pistola en mano y ustedes escucharon todo lo que ocurrió sí pero nosotros de miedo más bien nos corrimos porque podían salir por ahí por los choros pero ya para acá es oscuro y es la primera vez que escuchan así balasera o ha habido en más ocasiones ese problema bueno en otras ocasiones también pero ese puente del puente para allá es bien peligroso ahí es en Cañavera en ese estable en esas paredes que están allá por ejemplo esos adobonias ahí se esconden ahí se meten los choros ¿qué necesitan ustedes como vecinos para poder vivir tranquilos acá? mire si no pasa esto la policía recién se ponen ahí en el semáforo pitean esto ya pues imagínense pues verá que hay un muerto dos muertos o una balacera para que vengan ellos no puede ser ¿se conoce quiénes son los delincuentes? si se conocen si se conoce quiénes son los delincuentes pues la policía no hace nada porque después viene la policía la policía toma cuenta entra ve lo que lo que no puede nada más ellos saben quiénes son los rateros ellos no quieren dar seguro porque a ellos le dan pues su propina seguro pues entran dentro de las casas en la casa entran enmascarados pues y adentro a uno lo amarran pues ¿y a cuántos robos hay acá? matan al alcalde que fue también de acá y lo mataron el exalcalde y candidato a regidor por Somos Perú de este distrito Alfredo Loza La Rosa fue asesinado en 2014 de 5 balazos cuando su carro fue interceptado por sicarios en moto pero no solo el distrito de Santa María se baña en sangre en lo que va de año según la región policial de Lima Norte 18 personas han sido asesinadas en Guaura Guaral y Barranca el norte chico se desangra en 2015 Barranca fue la tercera ciudad después de Tumbes y Cañete con mayor tasa de homicidios a nivel nacional Guacho ocupa el sexto lugar en esta zona operan varias bandas de delincuentes o existe algún indicio de que podría ser una en concreto si definitivamente recuerde que Guacho está en una zona en una zona de emergencia entre Callao y Santa pero la policía está trabajando ha capturado un sinnúmero de organizaciones criminales ha recuperado armas y pronto tendremos esta noticia ¿existe algún operativo especial de la policía en esta zona por fiestas patria? si hacemos una operación a lo largo de todas las vías especialmente coordinamos con la policía de carreteras para tener la mayor seguridad en las vías tras nuestra llegada al kilómetro 152 un contingente policial llegó a realizar un operativo de carreteras ¿ustedes como transportistas tienen miedo cuando van por la noche por esta zona? lógico sí casualmente la semana pasada han estado lanzando aletas de tiburón todas las llantas todas las malogradas de los carros eso lo lanzan para que el carro se pare y poder robar y poder asaltar ¿y son frecuentes los operativos o no? no por eso me sorprende pero debe ser más seguido pero la noche del 27 de julio cuando Augusto Elías y su familia necesitaba quien los defienda la presencia policial brilló por su ausencia lo que buscamos acá es que ofrecer naturaleza la naturaleza está demostrado en el mundo que es lo mejor para los adultos mayores y buscamos que haya integridad con la familia por eso que en el jardín tenemos una zona de parrillas para que venga la familia a su parrilla sienta que esto es la casa de campo del abuelito donde es súper divertido ir a visitar al abuelito no que es horrible no que es un asilo al contrario esta es la casa de campo en Pachacamac donde ir a visitar al abuelito la paso súper bestial así de entusiasmado Lucía Augusto Elías hablando de Arcadia su paraíso terrenal para hacer realidad este sueño este administrador de empresas estudió en España y Estados Unidos inclusive antes de comenzar a construir Arcadia yo me fui a trabajar tres meses a una residencia geriatrica en Estados Unidos en Orlando en Winter Park Towers es una residencia mucho más grande que esta es una residencia que tiene 300 departamentos 75 casas alberga más o menos 600 personas y ahí tuve la experiencia de trabajar en todas las áreas de la residencia entonces con todos esos conocimientos nos sentamos a diseñar Arcadia para que sea realmente una residencia de clase mundial según su currículum en Linkedin dejó de ser gerente general de Arcadia en 2015 y actualmente trabajaba en una empresa de telecomunicaciones ¿quién lo mató? en el norte chico plagado de bandas de piratas de carretera extorsionadores y sicarios son varias las hipótesis que maneja la policía en 2014 la venganza de un narco alias Huachanito acabó con la mayoría de integrantes de la banda Los Malditos de Santa María el distrito en el que fue asesinado Augusto Elías delincuentes de esta banda violaron a la mujer y a la hija de este narco cuando robaron su vivienda Huachanito les hizo pagar con sangre pero el narco cayó y no pudo completar su venganza se dice que dos integrantes de la banda de Los Malditos de Santa María aún no pagan con sangre su ofensa Huachanito está preso acusado de ser uno más de los sicarios de César Álvarez pero como en el mundo del narcotráfico las venganzas no tienen fecha de vencimiento su venganza está vigente según fuentes policiales exintegrantes de Los Malditos de Santa María que salvaron en el pellejo han vuelto a Huacho como ellos varios delincuentes huérfanos de bandas conocidas que ahora se agrupan para delinquir con nombres nuevos sean Los Malditos de Santa María o cualquier otra maldita banda los piratas de carretera y los extorsionadores siembran el terror en el norte chico en lo que va de año la policía informó a Latina que ha desarticulado 16 bandas de asaltantes de carretera en una tierra encapsulada entre dos estados de emergencia el callao y el santa en esta tierra de nadie las víctimas ya no solo son por ajustes de cuentas y tiñen la pan americana de sangre inocente por 28 de julio bienvenidos a Arcadia este norte chico es la antítesis de la Arcadia soñada por Augusto Elías el asesinato de este empresario de Augusto Alfonso Elías Benavides refleja hasta que punto estamos indefensos los ciudadanos y como policía fiscalía y poder judicial tienen que trabajar en una solución de fondo precisamente hemos mostrado el caso de una cambista asesinada en el corazón financiero de San Isidro y el general José Lavalle director de investigación criminal de la policía ha estado viendo el programa y nos llama porque tiene un asunto importante un anuncio importante que comunicar general Lavalle muy buenas noches Sí, muy buenas noches Justo para anunciar que la policía nacional del Perú ya tiene a uno de los autores de roba grabado con muerte conseguida de muerte de la cambista en San Isidro Ha habido un trabajo muy importante de inteligencia por parte del personal de las fuerzas especiales también de la región Lima y de la Iring se ha detenido a Carlos Manuel Cruz Risco de 43 años las evidencias se encontrarán hasta el momento las muestras biológicas las balísticas apuntan a su responsabilidad es más ya con participación de su abogado y el ministerio público él ha confesado estar involucrado en el hecho las pesquisas continúan y pronto estaremos dando los resultados respecto a la identificación y captura de los otros integrantes de la banda General dentro de la desgracia para la familia de la cambista Gloria Aguirre esta era una exigencia de la familia dar cuanto antes con los responsables nos dice que ya tienen un primer capturado se sabe con seguridad cuántos han estado involucrados no le digo evidentemente que revele cuántos fueron y se tiene ya una idea de cuándo podrían caer estamos en franco proceso ya de culminar esta primera parte de la investigación en los días siguientes vamos a estar mostrando ya los resultados pero este es un gran inicio ha habido una reacción inmediata de la policía a través de los agentes de inteligencia la región Lima reitero y la DIRINCRI y ya los resultados los estamos ofreciendo hoy y vamos a continuar en los próximos días Muy bien General Lavalle felicitaciones por esta primera captura vamos a estar atentos a la evolución del caso pero la salud mental de la población también está en entredicho y en el norte del país un hombre asesinó a su mujer a su hijo y a su cuñado todos menores de edad vamos a regresar con esta historia estremecedora con esto y mucho más en Punto Final Hace solo 72 horas Pedro Pablo Kuchinsky asumió como presidente de la república el estilo que muestra la sencillez algunos rasgos que en campaña apenas se dibujaban hoy nos permiten preguntarnos si estamos ante una nueva figura mediática con algunos ecos de José Mujica ese presidente uruguayo que supo ganarse el aprecio no solo de su país sino también de buena parte del continente hay un operativo mediático en marcha lo vamos a descubrir en la próxima nota a Pedro Pablo Kuchinsky presidente del Perú le gusta bailar el ritmo que exhibe por el momento es un misterio ese inescrutable estilo esos súbitos y extraños movimientos corporales son aún materia de estudio por parte de los más destacados analistas políticos marca un estilo no solo de gobierno sino también un estilo mucho más moderno a pesar de la edad del presidente lo hizo durante la campaña electoral y ahora lo ha vuelto a hacer Pedro Pablo Kuchinsky asincopado ha vuelto a bailar y lo hizo mientras caminaba por el centro de Lima mientras saludaba y sonreía cada vez que su pueblo se lo pedía ha saludado enfáticamente no faltó algún ciudadano escéptico que se preguntara si Kuchinsky no será también otro político que bien baila sin embargo en medio de estos días de fervor patriótico ya se habla insistentemente del estilo PPK a Pedro Pablo Kuchinsky le gusta que el sol brille sin embargo no lo soporta por mucho tiempo por eso en pleno estrado ubicado en la avenida Brasil y con el sol cayéndole directamente hacia los ojos Kuchinsky decidió sacar un pañuelo blanco y colocárselo en la cabeza alguien le aconseja que no lo haga que se ve mal PPK sonríe lo guarda y luego aparece con una gorrita el desfile militar de todos los años continúa dos miembros del ejército varón y mujer bailan el huayno balicha al verlos danzar Pedro Pablo Kuchinsky con su gorrita negra también empieza poco a poco a moverse parece que no lo puede evitar la música lo sabe PPK es un hecho inevitable como inevitable es tener un estilo conciliador pero también tener carácter tienen derecho a criticar pero el que está manejando el carro soy yo a Pedro Pablo Kuchinsky presidente del Perú le gustan las mentitas una cámara de este canal captó el preciso instante en que el jefe del estado saca de sus bolsillos una cajita al parecer son mentitas coloca algunas en su mano y se las lleva a la boca luego como corresponde guarda la cajita parece un hecho trivial pero no lo es el carro sigue su trayecto Pedro Pablo Kuchinsky presidente del Perú cuenta con el aliento de su pueblo un aliento fresco gracias también a las mentitas lo que ocurrió el 28 y 29 de julio es algo que ocurre todos los años en democracia cada cinco años hay un cambio de protagonistas uno sale entra otro hay un cambio de mando hay misa hay mensaje hay perritos se rinden los honores correspondientes y la familia del flamante presidente se hace presente Nancy Lange la hermana de Jessica Lange la protagonista del primer King Kong del cine es la esposa de Pedro Pablo Kuchinsky él la llama y ambos posan para los lentes de la prensa las hijas nietos y otros familiares también acompañaron al jefe del estado en sus actividades salieron en grupo en una movilidad de una agencia turística estaba Susan la hija menor de Kuchinsky 18 años ella estaba acompañada de su amiga una chinita bien grisueña estaba Madeleine nací aquí en Lima ella es la segunda hija del presidente fui a colegio aquí a universidad en los Estados Unidos y ahora vivo en los Estados Unidos pero estoy tan feliz estar aquí estoy aquí celebrando el triunfo de la democracia peruana y eso es lo más importante Caroline fue más concisa que Madeleine toda la familia había sido acicalada peinada y maquillada por Percy y Nacho Nacho y Percy los estilistas que no esperaban que a las 6 de la madrugada cuando la ciudad recién se levanta de puntitas fueran a ser abordados por la inquisidora prensa interesadísima en saber que peinado le iban a hacer a Nancy Lange ¿qué peinado? ¿qué peinado? ¿qué peinado le gusta a Nancy Lange? un peinado de acuerdo a su personalidad es una persona que realmente no exige tanto y definitivamente es muy fácil agradable súper contento de atenderlo ¿y sus hijas? ¿se acompañan de sus hijas? sí, algo sencillo algo sencillo algo no tan no tan glamuroso porque ellas no son así tan acartonadas son personas muy frescas ¿ya habían hecho ese servicio digamos para Nancy Lange? ¿la conocen antes? sí, claro yo ¿usted mismo? sí ¿y qué nos puedes contar digamos sobre su estilo? ¿qué ha pedido ella? no, ella es muy sencilla es súper sencilla y bueno lo que se va a hacer es un trabajo de protocolo como siempre bien peinada la familia ya estaba acomodada en este carro a punto de partir Susan se despedía su amiga estaba siempre a su lado incluso cuando llegaron al balcón del congreso ella observaba todo su amiga la de ojitos rasgados masticaba el sabor de la democracia un chicle y una cámara fotográfica son indispensables para saborear y registrar estos momentos históricos lo podemos ver todos Nórica gran aplauso toda la audiencia de pie para recibir al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski desde el balcón del congreso de la república la familia aplaudía mientras los fujimoristas gritaban y PPK subía y subía hay unas barras que como estamos escuchando reciben con aplauso y vítores a Pedro Pablo Kuczynski lo que ha merecido una llamada atención de Luz Salgado una vez que PPK subió al estrado pronunció su primer mensaje como presidente de la república mi deber es que podamos cumplir con los sueños de los fundadores de nuestra república si a la paz si a la unión no al enfrentamiento no a la división la familia la familia también lo acompañó en el desfile militar en la avenida Brasil vieron a los diferentes destacamentos también vieron a Lorenzo y a Colita las mascotas de la casa porque el que cierra el desfile es la segunda mascota del presidente de la república que también ha estado en la policía canina pero lo llevó para que lo entrenaran con qué finalidad porque el presidente sabía que tenía habilidades y lo llevaron ahí para afinar tal así es wow expresión precisa para ese momento de admiración hacia la ternura canina la misma admiración que suscitó el paso de los camuflados una vez culminado el desfile Pedro Pablo Kuczynski se reunió con su familia se subió a este carro saboreó mentitas y después ingresó caminando a palacio de gobierno se ha iniciado una nueva etapa nos toca ahora estar atentos al cumplimiento de las promesas y de las palabras de aliento de este nuevo presidente un presidente con un estilo casual asincopado cordial un estilo sabor a menta espontáneo digamos que un estilo más fresco si hay algo que muestran todas las encuestas es que la población está harta de los políticos acartonados y probablemente Pedro Pablo Kuczynski está apuntando a esa expectativa de los peruanos pero ojo pero Pablo Kuczynski no es que ha comenzado a bailar ahora que tiene la banda presidencial siempre ha bailado e incluso desde la campaña del 2011 veamos el ritmo de PPK PPK a la 1 PPK a las 2 PPK a las 3 este es el ritmo de PPK el ritmo del Cui si el ritmo del nuevo presidente del Perú que al mismo estilo de la campaña electoral mostró su alegría con sus ya conocidos pasitos de baile apenas minutos después de juramentar como jefe de estado y rumbo a palacio invito al presidente electo de la república señor Pedro Pablo Kuczynski Godard a prestar el juramento de ley yo Pedro Pablo Kuczynski Godard juro por Dios por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república juramento con la voz entrecortada por la emoción y es que si alguien pensó que dejaría su espontaneidad una vez que estuviera puesta la banda presidencial se equivocó el bailecito siempre ha sido solicitado por sus seguidores por periodistas y en cuanto programa se ha presentado el flamante mandatario pernaval arequipeño como sonaría eso ay 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 Pedro Pablo ay 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 eso 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 y nos vamos directamente a la selva tú has vivido en la selva eso va a estar y listo como se hace bueno el grito la yuca parece ay ay pero de frente PPK se va a una discoteca a hacer campaña porque no y le ponen el panamericano panamericano hey 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 eso eso y de pronto se va a una fiesta de reggaetón hey 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 toma mira eso mira eso hey mira eso mira eso y aunque el ritmo de PPK se parece más al ritmo de largo sí del recordado mozo de los locos Adams no cabe duda que Pedro Pablo Kuczynski y sus pasitos tienen jale se ha dejado cautivar por las danzas cusqueñas ha demostrado que tiene flow bailando hasta abajo al ritmo del reggaetón es así que durante la parada militar no pudo resistirse al ritmo del huayno balicha en solo dos días el 28 y 29 de julio PPK ha dado una pequeña muestra de lo que ya había anunciado años atrás en el especial del humor un buen gobierno ordenado con sentido de humor una señora en el callao se hizo ya la famosa la tocada de bocina nos puede dar el honor a la señora de la molina una tocada de bocina y a cuatro manos y es precisamente su sentido del humor lo que le robó el corazón a la primera dama Nancy Lange cuando lo conoció en un viaje de trabajo a Australia Pedro Pablo llegó como invitado un banquero de alto nivel yo pensaba un hombre muy serio pero al conocerlo él siempre estaba bromeando tenía un buen sentido de humor se dice que estoy viejo que camino ya muy lento que soy choco que me muero y se me baja la presión a Pedro Pablo Kuczynski le han dicho que está viejito que está más para allá que para acá y que es más gringo que el dólar pero él siempre ha respondido con humor con esa sencillez y tolerancia que solo los años le pueden dar a un líder si gringo soy es lo que hay de eso ya no hay marcha atrás pues mi otra nacionalidad mucha gente me la envidió y no dirán que yo mentí porque platudo siempre fui yo soy así no 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 Pedro Pablo acláranos ese tema de tu nacionalidad eres americano eres peruano que ha quedado ese asunto en resumen cuando pides delibre que pides tú McDonald's o pides un cuarto de pollo pido chiquen ahí está esa pregunta me gustó porque hay muchos comentarios de ese tema un arroz con pollo un arroz con pollo yo soy charapa aunque parece improbable él como tú sabes no tiene un gramo de sangre peruana cero polacos judíos no sé de dónde franceses de peruano cero de casualidad nació acá uy bueno pero todos somos descendientes de Adán y Eva o sea tranquilos nomás ¿dónde nació Pedro Pablo Cuchillo? yo nací en Lima en la avenida Angamos y luego pasamos un par de años aquí ya hola hola ¿qué tal? ¿cómo si tú terminas gringo? o sea ¿cómo terminas con un pasaporte? lo que pasa es que si trabajas en Estados Unidos necesitas un permiso de trabajo que se llama una tarjeta verde claro la green card lo que me pasó a mí es que después de 25 años de green card que lo mantuve por ejemplo cuando regresé al Perú me dijo la migra oye este green card ya tiene muchos años tienes que tomar el pasaporte si no te vas sencillo sin poses así se mostró PPK como candidato con sus 77 años y así se muestra ahora como presidente es así que durante la ceremonia de juramentación en el Congreso ni el duelo de las portátiles ni la falta de aplausos por parte de la bancada de fuerza popular le quitaron la sonrisa y la emoción lo aguarda para el juramento correspondiente hay unas barras que como estamos escuchando reciben con aplauso y vítores a Pedro Pino lo que ha merecido una llamada de Luz Salgado al ilustre público que nos acompaña ¡Pepuedeok! ¡Puede Obrer! ¡No, no, 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 no ¡No, no! ¡Puede Pepe K! ¡No, repuede! ¡Pepe K! ¡Vale! ¡Puede, ole! ¡Ne, ole! Ustedes han dicho sube, sube PPK y ya subí al escenario. Pedro Pablo Kuczynski hizo referencia al tema de seguridad y al deseo de una ciudad sin rejas, como ya lo había dicho muy a su estilo cuando fue candidato a la presidencia en el año 2011. Viviremos en un país seguro. Quiero compartir el sueño de vivir en ciudades menos enrejadas, menos enjauladas. PPK, dime si llegas a ser presidente, ¿tú crees que estás en la posibilidad de sacar esta reja no solamente de Ate, sino de todo el país? Porque esta es la reja que divide al pobre y al rico, PPK. ¿Lo vas a hacer o no? Para ser libre, es uno solo, un solo país. Se va a caer como el muro de Berlín. Así empieza la era PPK, con bailecitos, actos espontáneos, con muchos buenos deseos que todos los peruanos esperamos que puedan alcanzarse y no queden reducidos a cinco años de promesas truncas. En política, qué duda cabe, las formas son importantes, pero mucho más la sustancia, las decisiones de gobierno. Si se está construyendo un equivalente, un José Mujica, el presidente uruguayo, septuagenario, muy querido en su pueblo, en el caso de PPK, se verá con el paso del tiempo, si se trata o no, de un José Mujica de derechas. Pero nos vamos a una pausa en punto final y vamos a volver con una historia que está estremeciendo al norte del país. Un hombre de 22 años que asesinó a su pareja, a su menor hijo y a su cuñado. Todos, en realidad, menores de edad. Vamos a volver con esto y más en punto final. Un triple asesinato conmocionó esta semana al pueblo de Chepén. Un hombre de 22 años asesinó a su pareja de 16, a su pequeño hijo de solo un año y a su cuñado de 11. Inmediatamente ha sido sentenciado a 35 años de prisión, pero el pueblo de Chepén exige cadena perpetua. En el siguiente informe de Marisol Choquehuanca, usted escuchará la confesión del monstruo de Chepén. Ezequiel Salazar Berríos, de 22 años, ni siquiera bajó la mirada. No parecía sentir el más mínimo arrepentimiento. Él fue el sujeto que degolló a su pareja de 16 años, a un niño de 11 y a su propio hijo de apenas un año de vida. Sin embargo, se mostraba indiferente, frío. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué mató a tres indefensas personas, incluyendo a su propio hijo? Fue el último martes que el amanecer en el centro poblado de Pacangui, en Chepén, La Libertad, fue terrorífico. Dentro de esta vivienda fue asesinada Melisa, un adolescente de 16 años, su hermano menor y su hijo recién nacido. En el momento que los mataron, los tres estaban solos. En el mueble de la sala quedaron las manchas de sangre y debajo las sandalias del pequeño de 11 años, a quien mataron. En la habitación del adolescente yacía su cuerpo sin vida. Estaba boca abajo, con medio cuerpo debajo de la cama, bañada en un charco de sangre. A pocos metros de ella estaba su hermano menor de 11 años, también asesinado. Y sobre la cama, su bebé de un año de edad, también sin vida. Efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Chepén llegaron al lugar del crimen. Inspeccionaron cada rincón en busca de pruebas. No había señales de robo. Los peritos, al inspeccionar los cuerpos, descubrieron la forma en la que los habían matado. El niño está con sangre debajo. También le corté el cuento. Está con sangre debajo, viendo aquí. El asesino de los tres menores de edad los había degollado a todos. Muy cerca al cuerpo del adolescente estaba su celular. Al parecer había intentado llamar para pedir auxilio. Al escuchar el abullo, se metió el abullo. Y otro niño apareció el abullado. ¿La marra? Se ha matado, porque acá no me voy a descargar de la chica. ¿La marra? En un cuarto están los tres. La chica se ha escondido. Una mujer. Estaba llamando por teléfono. Dos niños. En ese momento, las sospechas de la policía apuntaron a la actual pareja de la madre de la menor, pero también a la pareja de la adolescente asesinada. ¿Por qué será el padre del bebé de repente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No han querido que sea? ¿Él ha venido ayer acá? Ayer. Ayer me ha dicho mi hija que ha venido. ¿Usted no lo ha visto? No, no. Yo cuando llego trabajando, no llego a la tarde. La criquita te apuntó que ayer ha venido. ¿Y escuchaba lo que hablaban ellos? No, no. ¿Era una conversación normal o discutían algo? No, no, normal. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora? Ahora sí, como a la cintura, y así de la tarde. ¿Ayer? Sí, ayer era. Ezequiel Salazar Berríos, de 22 años, había iniciado una relación amorosa con Melisa desde que ella tenía 12. A los 15 años quedó embarazada y desde entonces todo terminó entre ellos. Salazar Berríos, obrero de una empresa avícola, había demorado en reconocer a su hijo y se resistía a pasarle una pensión de alimentos, cuenta la madre de Melisa. Entonces ella ha dicho que el bebé está bien y dice que a él mismo lo ha cortado el celular y vuelta ella ya lo cortó el celular y comenzó vuelta a llamar a otra llamada a él, a mi hija. Mi hija le digo, por favor, le digo, no me llames, si tú no quieres dar la pensión del bebé, ya no sigas dando, le digo, porque mi madre sí trabaja, le digo, todavía nos puede mantener. Así ella le contestó a él. Ese fue un indicador que siguió la policía de investigación de Chepén. Fueron victimados en el anterior de esta actividad. Cuando la policía retiraba los cuerpos de las víctimas, Ezequiel Salazar fue a la sede policial de la zona para preguntar qué había sucedido. Él había armado una coartada, incluso simulando un viaje. Trataba de dar una versión diferente, ¿no? De tal manera que se había, había pretendido acercarse a Cala de Pincre, una con la finalidad de indagar lo que había ocurrido, porque él mismo refiere que después de cometido el hecho, él se da la fuga, coge un bus y se va a este. Fueron las manchas de sangre mal lavadas en su zapatía que delataron a Ezequiel. Cuando la policía lo sometió a la prueba de luminol, que detecta rastros de sangre, dio positivo. Estas son imágenes de cuando fueron a la vivienda de Ezequiel ya detenido. Después de asesinar a los tres menores, este sujeto quemó su ropa, pero las manchas de sangre habían quedado por toda su casa. Entonces, descubierto, dio los detalles de su horrendo crimen. ¿Quién te abrió la puerta? Ella, la Melissa. ¿Ah? La Melissa. La Melissa te abrió la puerta. ¿Cuánto? ¿Y luego? Luego pasé, me senté en la sala. ¿Con quién? Con alguien, estaba viendo su hermano, estaba viendo el mueble, el chavo. ¿Mirando televisión? Sí. ¿Y luego qué pasó? Sí, luego me pasó para acá dentro, su cuarto. Ya. Ahí estábamos rompiendo las botellas en la casa, y nos ocupábamos con mi hijo, que está borrando el chavo. Ya. Entonces, ella estaba en la esquina, sentada, pero estábamos conversando. Cuenta Salazar Berríos que él buscó acercarse a ella. Yo me levanté para abrazarle. Entonces, ella me sentó de la mano. Ya. Entonces, yo me paré, me senté a un lado, y me poné a un lado de la esquina. Ella me llevó la espalda, me derrumpó a ella. De ahí, con el padre, me puse el cuchillo. Con el cuchillo en la mano, Ezequiel atacó primero al adolescente por la espalda. Lo agarró de los dedos, y los debo ir. ¿Y por qué su mano está cortada? ¿No le has cortado la mano tú? No. El pie ya se cortó de... ¿Para defenderse? Sí. Porque me lo agarró en el pelo, por su hermano, por su hermano, y por su hermano, y por su hermano. Luego de matar a Melisa, Ezequiel fue por el hermano menor del adolescente, que había sido testigo del crimen, y también lo mató. En la cama de la habitación, lloraba el bebé, su hijo, y él también lo mató. Estaba llorando. O sea, que estaba despierto el bebé. Sí, estaba llorando. ¿Y ahí? En su declaración ante la policía, Ezequiel contó que mató al adolescente porque lo había rechazado, que pensaba que ella lo engañaba, y que tenía dudas sobre su paternidad. En tiempo récord, la justicia en Chepén sentenció a Ezequiel Salazar a 35 años de cárcel por el triple homicidio. ¿Acaso es suficiente? Esperaba, ahí lo han capturado, no se ha entregado, él ha sido capturado. Todo el pueblo del centro poblado de Pacanguilla ha salido a las calles a protestar y piden que se revise el caso, pues no están de acuerdo con la condena. Que se haga justicia, que se haga justicia. 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 La familia de los menores cruelmente asesinados exigen cadena perpetua. No, no puede ser 35 años. Nosotros pidemos justicia, que se haga justicia. No son animales. No, no, no. Son seres humanos, no de verdad. Son personas inocentes, niños inocentes, que no saben ni por qué han muerto. 35 años, ¿cómo va a ser posible 35 años? Es que debe, no tiene, no tiene, esto es infinito. Chepén sigue conmocionado por el triple crime, que además nos llama a la reflexión como sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos niveles de violencia tan inhumana? Justicia, 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 justicia. Nos vamos a la pausa en punto final, pero volvemos con la historia de un joven padre de familia que se ganaba la vida cantando en microbuces, triunfó en un reality y hoy graba su primer y exitoso videoclip. Una historia que no se debe perder. Si hay algo que llamó la atención de muchos en el último desfile militar fue la denominada ropa inteligente que utilizan los ronderos y que usted va a descubrir por qué es inteligente y cómo así llega a manos de los ronderos. No se pierda esta nota. Emprendimos varias horas de viaje con destino a una de las comunidades campesinas más alejadas de nuestra sierra. Ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, inmersa entre bosques de piedra, vegetación y montaña, donde la señal de internet se pierde y donde la vegetación nos regala una estampa del imperio de las alpacas. ¿Qué le mostramos las mejores alpacas de Puno, Perú? En esta remota comunidad, donde las visitas no son algo frecuente, desde hace un par de años sus vidas cambiaron por completo. Su destino está ahora en sus manos, hilando, tejiendo, dándole vida a hermosas prendas con hilos mágicos de alpaca como parte del proyecto Corani bajo la supervisión de la minera Beer Creek Binning. Hicimos gracias al proyecto por apoyarnos porque ahora sabemos ya hacer más cosas bonitas. Y nosotros primeramente hacemos, esquilamos y categorizamos la fibra. Y nosotros clasificamos, escogemos las bragas, las finuras, ¿no? El hilo, así nosotros fabricamos, ¿no? A nuestra rueca. ¿Y se pueden hacer en cualquier momento del día? En cualquier momento nosotros podemos hacer nuestro hilado, ¿no? Nosotros encontramos a las señoras muy, muy habilidosas en el tema de confección de prendas textiles, pero no tenían lo que es la parte técnica avanzada de los tejidos. Antiguamente las artesanas lo tejen en una chompa más o menos en 5 a 7 días, pero con estas máquinas pueden producir específicamente algo de entre 5 a 10 chompas diarias. Victoria y todas las artesanas de Chaca Coniza ahora tienen su propia máquina de tejer en casa. Nosotros ya estamos haciendo para exportación y también agradezco por habernos visitado, ¿no? A esta tierra tan lejana, donde nadie no nos visita aquí. Este panorama cambió por completo con el primer festival de la alpaca en Chaca Coniza. Alpaqueros de Puno y Cusco llevaron a más de 680 alpacas hasta la comunidad para ser parte de esta fiesta. Mi alpaca y yo somos yaquichán. Desde chiquitito ganaba en ferias, por eso le he puesto yaquichán. Yaquichán es una alpaca tipo suri. Su fibra crece en forma paralela al cuerpo, formando rulos independientes que se asemejan a los flecos de un mantón. Natural, este sur es 100%, es natural. Posee densidad, suavidad y lustre, mucho más notorios que en la alpaca tipo huacaya, cuya fibra tiene un aspecto más esponjoso. Por ejemplo, este primer animal es un bonito ejemplar, que tiene muy bonita conformación, bastante uniforme, ¿no? En cuanto a lo que es la cabeza, el vellón. Tiene asimetría. Claro, tiene asimetría, ¿no? Este segundo animal, ligeramente no nos gusta mucho el cuello. Tiene una bonita fibra. Es el animal más fino para nosotros. La belleza y finura de la fibra de alpaca en Chacaconiza es singular y única en el mundo. Tanto que está muy cerca de alcanzar el diámetro de la fibra de vicuña, famosa por ser la más costosa a nivel mundial. En Chacaconiza mismo hemos fabricado este chompa, ¿no? Este hilo tiene 14 micras. Recontra fino. Finito es, 14 micras tiene. Justamente a raíz de este esfuerzo que se ha hecho para el mejoramiento genético, estamos seguros que Chacaconiza es una de las pocas poblaciones en todo el Perú que tiene las fibras más finas. Hoy estamos haciendo eso, que esto empiece a generar un reconocimiento fuerte de lo que es su fibra y esta fibra de alguna forma pueda tener un mejor precio en el mercado y un mejor reconocimiento específicamente para telas de lujo y del mercado tipo aire. Las fibras son analizadas por el OFDA 2000, un analizador óptico del diámetro de la fibra o micraje. Esta fibra, como usted lo puede ver, tiene una característica especial que es el rizo del animal. Esto se coloca en el slide, se hace la expansión de las mechas y se manda al fibrómetro. El resultado es el siguiente, tenemos 17.08 micras de finura de fibra. Es una fibra muy, muy buena. Y mientras las alpacas desfilaban frente a los jueces, los hijos e hijas de las artesanas se preparaban para realizar un desfile de altura. ¿Primera vez que te maquillas o ya te habías maquillado? La primera vez. ¿Y te ha gustado? Sí. A ver, muéstranos que vas a desfilar, cuéntanos. Tengo escarpín, un chullo y una chompa. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, hicieron una pasarela de lujo. De Chaca Coniza para el mundo. Todo el trabajo de las manos mágicas de las artesanas de Chaca Coniza ya está en Internet. Las prendas se comercializarán bajo la marca Maki Silver, que significa manos de plata, y están a la venta en su página web. La mejor calidad de fibra de los animales que han sido expuestos serán utilizados para la confección de las llamadas prendas inteligentes. Se trata de novedosas prendas hechas a bases de hilos mágicos de alpaca, hilos de plata y sensores que tienen como objetivo desestresar. Funcionan a través de una aplicación en el celular que nos permite hacer una lectura de nuestros signos vitales. El 76% de la población mundial sufre de estrés y creemos que esta ropa va a dar un gran impacto en ese sentido, porque lo que hace es relajar a las personas y justamente evitar que el estrés se vuelva a un punto crítico. Lo que permite esta prenda es algo increíble. Si nuestra temperatura o frecuencia cardíaca están fuera de lo normal, de manera inmediata el sensor empieza a vibrar. Existe uno en el corazón que permite ver los latidos, otro existe en la parte que ve la respiración y otro que ve la temperatura que está en la parte de acá. Estos combinados van a determinar si es que tiene algún nivel de estrés. Si tiene un nivel de estrés inmediatamente la chompa va a empezar a darle un masaje. Una prenda inteligente como este chaleco o esta chompa puede llegar a costar hasta 1.500 dólares. Tenemos también las prendas saludables que con las propiedades de la alpaca y la plata ayudan a prevenir diversas enfermedades. Tiene su polímero queratina que de alguna manera ayuda también a la mejora de la piel. Entonces tiene esas ventajas que son extraordinarias. Y la plata que es un antiséptico natural es un antibacteriano y elimina bacterias lo que permite no tener olor lo que permite no tener hongos. Por estas características especiales la prenda puede usarse de manera ininterrumpida por un periodo de 15 días. Así como lo escuchó. Además de sus propiedades curativas las prendas saludables se pueden usar varios días sin necesidad de lavarlas. El precio de lanzamiento al mercado de un par de medias saludables es de 20 a 30 dólares. La mejor fibra de alpaca de Chacomisa 1. Juezas internacionales expertos en fibras naturales llegaron desde Estados Unidos a Australia y Canadá hasta la comunidad de Chacomisa. Apreciaron a las 680 alpacas que participaron del festival. Quedaron sorprendidos y satisfechos con la belleza y alta calidad de su fibra. Una delegación de miembros de la ONG Quechua Benefit llegó también hasta las alturas de la comunidad y como parte de su labor de ayuda a las poblaciones quechua hablantes del Perú iniciará trabajos con las artesanas de las comunidades de Chacaconisa y Quelcaya para exportar las prendas mágicas saludables e inteligentes de alpaca para el mundo. Simplemente extraordinario. Regresamos con lo prometido a la historia del joven cantante de autobuses que triunfa en la adversidad. Carlos Farfán es un orgullo peruano. Un joven que se ganaba la vida cantando en los microbuses y que solo esperaba una oportunidad. El año pasado la tuvo triunfando en Yo Soy como Manuel Donaire y ahora empieza carrera musical propia. Lanza un videoclip y está a punto de inaugurar su próximo restaurante. Una historia que no se puede perder. Si me preguntas qué fue de mi vida pasada te voy a tratar de contar toda la verdad. El ganador de esta temporada Yo Soy felicidades Manuel Donaire Manuel Donaire Hay momentos en que uno uno quiere tirar la toalla llega a un punto en que dices prefiero no nunca haber tenido esto. ¿Prefiero no ganar el Yo Soy? Hay momentos hay momentos en el que lo pienso. Al despertar Manuel Donaire una mañana tras un sueño intranquilo se encontró en su cama convertido en Carlos Farfán. Era hora del cambio de ponerse las zapatillas correr la cancha y destacar pero esta vez con nombre propio. Tratamos de alejarnos un poquito de la imitación de desligarnos de este bonito personaje que es el señor Manuel Donaire es momento de que Carlos Farfán comience a salir con su propio nombre. Digamos que hoy 28 de julio desde este momento eres libre independiente de la imitación de Manuel Donaire y ahora eres Carlos Farfán por la voluntad de los pueblos. Exactamente a partir de ahora somos simplemente Carlos Farfán y los criollos de oro. Y si por la voluntad general de sus seguidores y admiradores este joven que imitaba al cantante criollo Manuel Donaire decidió emanciparse del yugo artístico del diamante negro. Te voy a hacer una pregunta que te hicieron en el programa hace un año y yo imagino que la respuesta hoy día va a ser diferente. Dinos bien fuerte quién eres. Yo soy Carlos Farfán Carlos Farfán presentará en estos días su propia producción musical con videoclip incluido video que lo hizo sudar de nervios a la hora de la grabación. Bueno no es mi ruido ser actor y no es lo mismo hacer a alguien que no sea tu señora. Guapa la chica ¿no? del video Suficiente problema ya me trajo hasta ahorita estamos voy a poner mi cama por acá Supuestamente yo estaba haciendo la grabación cantando solo todavía yo ni la conocía me decía ya va a llegar ya va a llegar ¿qué será? decía yo y yo seguía con mi tema en vivo grabando hasta que de pronto me aparece una chica que se para frente a mí y me comienza a poner unos ojazos y yo bueno en ese momento simplemente la quedé mirando y en plena grabación dejé micro dejé todo y paré la grabación para el amor no existe de color ni nada porque nada que pueda separar precisamente por eso también tomamos la decisión de poner de repente a una blanquiñosa una blanca de ojos verdes dime cosas dulces mientras queda lluviento en una nostálgica canción pero regresemos a esa mañana esa mañana en el momento en que tras un sueño intranquilo se despertó dejando atrás su pasado cuando fue la última vez que Carlos Farfán subió un carro a un micro a cantar y es que este joven de voz privilegiada ya no canta en los carros por unas cuantas monedas ahora tiene su propio carro Carlos se ha convertido en un cantante habilidoso que ha sabido salir de atrás un cantante que sabe proyectarse también en los negocios esa es su nueva faceta de empresario ahora si la verdad se dio comenzando una nueva faceta tratando de hacer un poquito de empresa con este tercer negocio que estamos poniendo que es el restaurante Peña Show como se va a llamar bueno se me llamó el bunker criollo la vida desde que ganó el programa concurso yo soy hace menos de un año cambió totalmente para Carlos Farfán y es que no todas las noches tenían que ser tristes largas interminables es un cambio totalmente radical si bien es cierto el ingreso económico ha aumentado pero siempre trato de tener los pies sobre la tierra trato de saber de donde vengo para que esto no se me suba a la cabeza y trato de llevar las cosas con calma dice que aún está pendiente construirle una casa a su mamá y seguir sus estudios de psicología gracias a su talento y a la televisión también conoció a su padre la vida entonces le fue permitiendo ir cumpliendo sus sueños pero como se sabe la felicidad nunca es perfecta la felicidad total no existe con el éxito a veces también llegan los problemas hay momentos en que uno uno quiere este tirar la toalla llega a un punto en que dices prefiero no nunca haber tenido esto prefiero no ganar el yo soy hay momentos hay momentos en el que lo pienso cuáles son los problemas que lo afligen antes de hablarnos de sus problemas aquella mañana del 28 de julio Carlos Farfán sentado cómodamente en su sofá escuchó el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski ser un país moderno significa ser un país honesto y no corrupto y que significa ser un país sin corrupción que esperas del nuevo gobierno lo mismo que esperamos todos los peruanos progreso para este país haciendo que la gente en vez de que salga a buscar de abajo a otros lados lo busque acá en el Perú se quede aquí en su Perú y no tenga la necesidad de estar saliendo fuera el que llegue a cumplir eso realmente habrá cumplido la labor como presidente del Perú Aquel día oímos un discurso breve conciso esperanzador acompañado de Kía el cantante olvidaba por momentos sus problemas luego Carlos Farfán cogió sus 30 años encima y se fue a jugar pelota sabe que la cancha de fútbol es como el escenario como la vida y hay que dejarlo todo ahí Siempre jugué con el marcador en contra no tuve un hijo cuando no tenía mucho que darle trabajaba en los carros tenía una familia que mantener la preocupación de mi madre nada pero aún así siempre estuvo la perseverancia de que un día un día esto va a cambiar este aliancista de corazón y chimbotano de nacimiento a veces lleva su ritmo a la cancha su padre le contó que él era primo de Jefferson la foquita Farfán mi papá también me ha confesado que sí lo es que llegamos a tener un cierto parentesco pero nada yo sigo haciendo mis cosas por mi cuenta ¿qué serías? ¿primo de la foquita? primo algo me dijeron que su abuelo con mi abuelo mío eran hermanos yajaira sería tu prima no quiero entrar ya a ese tipo de temas hasta ahí nada más ese día la pichanga acabó con goles que no haces goles que te hacen y caídas que matemáticamente causan la risa de la hinchada pero la noche del 28 de julio Carlos Farfán tenía varias presentaciones artísticas que cumplir y las cumpliría hasta cantar el último tema de su repertorio por eso esa mañana se preparó y ensayó y nos demostró también que excepto el reggaetón puede cantar cualquier género musical luego cual recorrido musical nos llevó por las diferentes regiones de nuestro melódico Perú él ensaya con Fernando José y Juanjo parte de su elenco musical yo espero que él siga con esa misma humildad que siempre lo caracteriza ser un buen chico y todo no se está votando ahora no 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 y si se vota también porque a la final yo soy el mayor que él tiene que respetarme porque hay bastante palo por acá la cuestión es que no solamente me siento contento de trabajar con él porque nosotros no me hace pensar que tampoco la cosa es fácil siempre va a haber problemas pero siempre se cumplen porque somos una familia luego ensaya ahora y aquí la canción que escribió el maestro José Escajadillo la canción de este videoclip es evidente que su vida como su casa ha cambiado su modesto hogar se ha transformado pero antes de adquirir cierta notoriedad él quería conocer a su padre que lo había abandonado cuando nació si bien es cierto agradezco a Dios de haberlo podido conocer y bueno siempre como siempre digo yo a mi padre lo quiero a pesar de todo porque gracias tal vez a lo que hizo y soy quien soy adelante por favor con Alejandro adelante acá está tu papá cuando lo conoció en el set de punto final se enteró que su padre tenía problemas de drogas ha pasado un año pero su progenitor aún no ha logrado salir de ese submundo hay cosas difíciles de cambiar como le dije a él una vez parado en el escenario de Chincha por el hecho que esté como él está no le voy a tirar la toalla él es mi padre y tal y como es yo lo acepto pero los problemas que lo perturban ahora no los tenía cuando era pobre cuando no contaba con las monedas que ahora tiene dicen que los inconvenientes más cercanos se suscitan lamentablemente cuando aparece el dinero la vida no es color de rosa para nadie algunos creen que por tener unas cuantas monedas que se yo ya tu vida está acomodada cada cosa siempre viene con su pro y su contra hay momentos en que uno uno quiere tirar la toalla quieres tirar la toalla llega a un punto en que dices prefiero no haber tenido esto prefiero simplemente haber seguido siendo lo de antes prefiero no ganar el yo soy hay momentos hay momentos en el que lo pienso hay momentos en el que lo pienso que no debería de ser así en realidad porque estaría yo pecando primero de mal agradecido con Dios porque Dios sabe por qué te da las cosas segundo estaría con mal agradecido con el público que el público me permite a mí poder tener lo que tengo ahora pero a veces los problemas sobrepasan a veces los problemas sobrepasan y es que Carlos Farfán siente por las múltiples actividades que realiza que ha descuidado lo más importante descuidas un poco a la familia si bien es cierto no porque tú lo quieras porque el trabajo a veces el trabajo a veces lo merita a veces lo único que tú quieres es llegar a un lugar y descansar lo único que quieres es descansar yo me conformo con media hora de descansar solamente yo quiero dormir media hora pero a veces tú ni bien te sientas te suena el teléfono tienes que venir acá tenemos que hacer esto y sigues en la misma en la misma rutina problemas aparte Carlos sabe que hay que seguir pensando siempre en el futuro vienen tiempos mejores definitivamente empieza una nueva una nueva etapa esperemos que no se quede simplemente en palabras y si algún día te acuerdas de mí sabe que ahora tiene que ser él mismo y que tiene que ser el mejor y que para que eso ocurra debe trabajar y también ensayar y seguir ensayando una y otra vez hasta que llegue la noche y el artista que antes cantaba en el micro y que ahora canta con este micro encandile nuevamente a su público que ha pagado para oír su voz esa noche el cantante se planta en el escenario la gente lo observa de pies a cabeza si él es Carlos Farfán el artista percibe el reconocimiento y entonces solo entonces empieza a cantar a seguir triunfando Carlos Farfán claro que te lo mereces no hay tiempo para más en punto final continuamos con toda la actualidad política con Mónica Didaldo en Sin Medias Tintas buenas noches gracias